qué tal amigos y amigas de trail running review hoy os presento de la casa x bionic esta camiseta la x bionic twice running short sleeve shirt la evolución de la camiseta twice para running para trail running que tiene un precio de 129 euros un peso de 260 gramos la versión de chico y 230 gramos en la versión de chica una camiseta que podremos encontrar en 5 tallas distintas y que evidentemente ti está llena de tecnología tiene todo el desarrollo todo el imax de de x bionic de xox de la casa suiza sabéis que son camisetas de alta gama buscando potenciar en cada zona lo necesario la ventilación la compresión en las distintas densidades juegan con muchas tecnologías que tienen y en este caso está twice ha sido rediseñada ha sido evolucionada para aumentar el enfriamiento del cuerpo cuando estamos en temperaturas más bien altas vale por eso tienen distintas zonas de cooling zone que le llaman con esta tecnología twice es una camiseta que como veis es de manga corta y tiene una pequeña apertura aquí en la zona superior con cremallera para el cuello simplemente para dar un poquito más de libertad pero pues poca es pequeñita vale la cremallera como veis llega hasta esta zona de aquí de esta manera si os agobia un poquito ir muy cerrados etcétera tendremos este pequeño juego una de las evoluciones que han hecho que a mí me gusta es modificado algo la compresión vale entonces han encontrado un buen equilibrio yo creo ahora sin ser una camiseta que oprime muchísimo sino que tiene la compresión justa evidentemente es una camiseta semi compresiva buscamos que tenga algo de compresión para que cada cosa esté en su sitio no es de esas camisetas que buscamos y dolgados no es el caso pero tampoco es una camiseta que oprima vale muchísimo ahora por ejemplo lo vemos en la zona de las mangas pues tenemos algo más de finura pero con este este final con una zona más ancha también para que quede ceñida la parte inferior de la camiseta también tenemos una banda algo más ancha para tener un poquito más de compresión y van jugando un poco con eso algunas de las tecnologías que tenemos pues evidentemente aquí está este 3d de xb y con el termos iphone buscando un poquito liberar un poquito crear una capa entre nuestro cuerpo y la camiseta para aumentar la ventilación tenemos la tecnología twice vale estas y griegas que tenemos aquí que es donde buscamos con las propiedades con el material de aquí aumentar la ventilación aumentar este enfriamiento vale cuando estamos en zonas en días calurosos que en nuestro cuerpo pueda bajar de temperatura también lo vemos en toda la parte trasera vale evidentemente zona de la espalda sabéis que es una de las zonas de más sudoración pues zona intermedia con este panel 3d de ex bionic y toda la tecnología twice la vemos alrededor entre medias pues zonas un poquito más libres vale son materiales muy elásticos buscando buena adaptación buscando comodidad una camiseta confortable otras zonas delicadas pues evidentemente en zonas de las axilas pues aquí también buscamos esta buena ventilación y en la parte inferior veis estos paneles para dar algo de estructura para dar esta sujeción también buscando este relieve para dar cuerpo al y ventilación en él en la carrera vale es una camiseta que está hecho con un 83 por ciento de poliamida un 9 por ciento del astano que es un porcentaje bastante alto de este material que le da elasticidad de aquí veis pues esta buena adaptación en todos los sentidos vale tenemos esta ventilación y un 8 por ciento de polipropileno finalmente destacar las distintas zonas para dar algo de protección aquí en la mochila es de esas camisetas más bien delicadas vale sobre todo no tanto yo creo que ya no hay tantos problemas cuando llevamos la mochila etcétera encima sino en ganchones con vegetación zonas punzantes tendremos que tener algo de cuidado con este con estos materiales vale con este tipo de prendas de alta de alta gama una camiseta confortable una camiseta bien equilibrada en cuanto a compresión y que busca dar esta termorregulación para poder enfriar un poquito el cuerpo en días de más de más calor nosotros hemos probado esta camiseta twice aquí entre el rain review os dejamos la descripción de este vídeo nuestra review de la página web allí podréis ver los pros podréis ver los contras podréis ver también pues las nuestras sensaciones que hemos tenido en carrera y la durabilidad de la camiseta tras unos cuantos kilómetros con ella muchas gracias y hasta la próxima